Hola, ¿qué tal? Muy buenas salas a todos nuestros seguidores de InfoMetrópoli. El día de hoy nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Michoacá haciendo este evento del primer balonazo de regalo de InfoMetrópoli. Veamos quién se va a animar. Ah, pues, mirarle. Trini, ¿nos puedes hablar un poco de qué consiste este evento? Así es, amigos de InfoMetrópoli, gente que nos escucha en nuestras redes sociales, que nos sigue. Estamos en la plaza principal. En este evento, el primer balonazo de regalo de InfoMetrópoli. Todavía puedes venir. Empezamos, vamos a patear el balón, a anotar en ese pequeño orificio que ven ustedes para hacerse acreedor de un buen regalo. Esto para seguir celebrando a las reinas del hogar. Este señor viene representando a su señora esposa porque ella no puede venir. Vamos a ver, a ver si se hace acreedor a algún premio. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Definitivamente traen Tino, nuestro primer concursante. Vamos a seguirlas invitando a todas las personas que se encuentren por aquí en el centro histórico de nuestra ciudad. Vamos a invitarlos, que pasen. Ya tenemos por aquí muchas personas. Muchas personas. ¡Miren qué padre! En esta tarde un poquito soleada, vénganse a disfrutar de este primer evento que llevamos para ustedes. su página de Infometrópolis. Usted que nos sigue en redes sociales, sea testigo de toda esta serie de eventos que vamos a estar llevando a cabo para ustedes. con la ayuda de nuestros patrocinadores, como ustedes los pueden ver ahí. Forza Gin, hamburguesas, laboratorio fotográfico, biodiagnósticos, las super tortas, Don Rafa. ¡Oh! ¡Se repite! Aquí vamos a estar con ustedes. Estén pendientes, vamos a estar llevando a cabo diferentes eventos con bastantes regalos que nuestros patrocinadores estarán obsequiando. La idea es que sean las mamás las que tiren al blanco, pero ahorita no ha resultado ninguna mamá valiente. Vamos a invitarlas, invitar a las madrecitas de familia que vengan y le peguen al balón y se hagan acreedores a alguno de los premios que otorgan nuestros patrocinadores. De pizzas Ponchito, óptica Yabal, paletería La Michoacana, carnicería Los Tres Cochinitos, copizos, azulejos, arandas y toda esta serie de patrocinadores. Lupita, ¿cómo ves? ¿Cómo está el ánimo? Pues veamos un poquito, a ver, ya van dos premios regalados de de Dogs Burger, dos hamburguesas, entonces veamos ahora quién más se va a ganar otro premio. Recuerden, apenas está comenzando esto para que se vengan aquí al centro de la Piedad Michoacán a tirarle al balón para ver que se pueden ganar. a nuestros patrocinadores como Tacos y Tortas, los parientes, servicio de homicidio. Importante decirles que las dos personas que han participado, los dos han atinado. Está, no es complicado venir y tirarle al balón. Y ahí está. Ahí mero hay que darle a esa meta. Este primer evento de Infometrópolis es pensando en ustedes, las madres de familia, las reinas del hogar. Por si usted no recibió algún regalo, véngase todavía es tiempo. Y si recibió, pues venga por uno más. Aquí se encuentran ya todos los patrocinadores con sus diferentes productos, artículos, regalos que van a obsequiarles. La mecánica es muy fácil. Si usted no puede tirarle, mande a alguien, ya sea a su esposo, a su hijo, a su hija. Aquí ya viene una de las niñas que también va a tirar. Esperemos también que corra con suerte, como los dos anteriores participantes. Veamos a la niña Lupita, que va a atinarle. Ay, aquí se enfoca Lupita. Vamos a desearle mucha suerte. Vamos. Vamos a echarle los polvitos de la suerte. Y venga. Para la otra. Otra oportunidad. Así es. Vamos, Lupita, otra oportunidad. ¿Cómo ves el ánimo, Lupita? Está muy bien todo el ambiente. Hay que ver qué señora se anima primero, pero está mandando a sus niños. Está muy bien, porque dicen que primero sus niños. Vamos a la Miguelito acaba de llegar. Vamos a ver si se va a animar a darle también al balón. Miguelito, que me represente a mí. Les recordamos, estamos en la plaza principal de nuestra ciudad de la Piedad Michoacán, festejando nuestra página de Infometrópolis, a todas las reinas del hogar. Hoy en este día, que está un poquito soleado, no queremos dejar pasar desapercibido eso, todo esto que se merecen ustedes, las madres de familia, las reinas de la casa. Elegimos esta fecha y esta hora, precisamente porque muchos trabajaban. Otra que estuvo cerca. Se le da otra oportunidad, porque queremos que todo mundo se lleve un premio. Los patrocinadores están otorgando diferentes premios, productos, vales, para que usted venga y participe. A ver, alguna mamá valiente que se anime. Que se anime. O aunque no sea mamá, que represente verdad eso. A su madrecita, a su abuelita, a su hermana. Vamos a ver a una chica valiente. Marisela, muchas gracias por participar con nosotros. Es el honor de ustedes en este mes de las reinas del hogar. Marisela, dos oportunidades. En el orificio de la gente. Vamos los besos. A la cuenta de tres. Dice una. Aquí viene Marisela, le va a pegar con todo. ¡Oh, bravo! Por poquito. Amigo Gerardo Chabán, se trata de un evento que organizamos nuestra página de Infometrópolis. Es el primer balonazo de regalo que es para darle premio a las madrecitas por el pasado 10 de mayo. Lo quisimos hacer el día de hoy porque el mero día todas tienen algún compromiso. Y aquí seguimos. Estamos transmitiendo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde hasta que nuestros patrocinadores agoten sus premios. Hay que recordarles. Hay que recordarles nuestros patrocinadores que son Forza Gym, Dog Sugar Burgers, Pizzas, Ponchito, Opti, Cayaval, Carnicería, Los Tres Cochinitos, Super Torta Rafa, y Servicios de Domicilio Boalá, Laboratorio Castañeda, y Biodiagnostic, y Taquería de los Parientes, Carreritas, y Imprime, Azules Arandas. Estos son nuestros patrocinadores el día de hoy. Veamos a este niño. Veamos. ¿Qué tal le va a dar al balón? Marco. Marco. Sí. Adelina. Adelina a una. Adelina a las dos. Si no sale la mamá de mi, vamos. Adelina. Adelina. Un poquito por los dos. Ah, ok. Si quieres. Pero entonces tienes... Sí. No, Marco. Dice dos. Ahí va Marcos. Vamos a desearle toda la suerte del mundo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Segunda oportunidad, Marco. Ya les llevamos una vez por donde. Vamos a darle una segunda oportunidad a Marcos. ¿Qué tal, Marco? Vamos, Marco. Sí se puede. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues les recuerdo, estamos aquí en el centro de la ciudad, en el centro histórico, con este primer evento que organiza este medio informativo de InfoMetrópolis. Estamos aquí con todas las señoras, ojalá que se animen más. Aquí viene una señora valiente. La idea es darle al balón y atinarle al orificio de allá de la lona de enfrente. ¡Ja, ja, ja! Todavía se pueden venir, todavía pueden participar. Vamos a desearle toda la suerte a Marina. ¡Ay, muy cerca! Todavía corriendo alcanza a todos nuestros patrocinadores, traen muchos regalos para que usted se haga creador también algún vale, algún vale de descuento, algún servicio. ¡Otra vez no le atinó, doña Marina! Estamos en lo que es el portal de abajo, en la plaza principal de aquí de la ciudad de La Piedad. Vamos a esperar que más madres de familia se animen a patear este balón. Aquí están ya nuestros patrocinadores con sus diferentes productos y artículos que ellos ofrecen. Todavía corriendo alcanzan, amigos. Vengan a disfrutar de esta tarde, de esta tarde de concursos donde habrá muchos premios y regalos. Aquí viene otro valiente. ¡Wow! Muy cerca, muy cerca. Se le da una segunda oportunidad a este chico que viene representando a su mami. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay! Cerca, muy cerca. Vamos a hacer algo. A ver, les vamos a dar la oportunidad de que le peguen a Super Tortas Baja. Ah, no, está más arriba. Mira, Justin, si le pegas ahí al copiso te voy a dar regalo. Esto de abajo. ¿Sí se busca? Sal. Pégale ahí, Justin. Ya les déjense a participar. Todo está tiempo. Vamos a estar aquí todavía una o dos horas. Véngase con nosotros en el camión. Aquí es una centro. En México, no hay varios estacionamientos. Usted déjase con nosotros. No se preocupó, Justin. Ahí está el primo. Así es, ya lo escuché a usted. Importante que todavía hay tiempo para que venga, se desplace al centro de nuestra ciudad y sea partícipe de este primer evento de Infometrópolis. El primer balonazo de regalo. Vamos a esperar más madrecitas valientes que quieran patear el balón y atinarlo al orificio que usted ve allá en la lona. Hasta aquí se tiene fecha para caminar. Parientes. Super copas de rama. Servicio de vecino. Guadalca. Castilla de los tres cuchillitos que ya han pegado por el chollo. Grupo de piso y épicas. Yabal, así como para treo, en chocar en los metros. ¿Ya está listo una mamá? ¿Una mamá? Sí, claro. Venga, sentí conmigo. Vente. Una mamá chiquita se ha arrimado a participar también. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Claro que todos pueden participar. Algunos en representación de su mami, otros en representación de su esposa. Y si tienen por ahí hermanas, pues también digan que vienen a representarlas, pero participen. Atínenle a ese orificio, atínenle a la meta y gánense alguno de nuestros premios que tienen todos nuestros patrocinadores. Que se lo den, que le den el premio. ¿Que le den el premio a María Fernanda? Sí. ¿Quién dice sí? Sí. ¿No se escuchó? Sí. ¿Señor? Sí. 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 Aquí tenemos el premio, es gracias a Castañeda Laboratorio Fotográfico Digital, para María Fernanda tenemos una impresión de 16 por 20 tabla de textura y un paquete de cuatro por borrame. ¡Guau! Así es, ya lo escuchó, ¿usted bien? Todo esto están otorgando nuestros patrocinadores, cada uno de ellos sus productos, sus artículos los están obsequiando hoy en este día que festejamos a las madrecitas su fotografía entonces la piquen ahí en casa bonita, chula, sin pagar mil cientos gracias a nuestros patrocinadores como Castañeda Laboratorio y Fotográfico que es total gracias, y les está dando su regalo a María Fernanda miren lo más chulada la imagen de la Virgen estamos celebrando a todas las mamás en este mes déjame que pase el tema luego de tu hecho miren el regalo que a que se hizo acreedora Fernanda solo por su valor de participar buenas tardes ¿qué significa para ustedes el haber obtenido ese premio? muy bien Fernanda ven si te ganaste el premio ay que linda muchas gracias por participar si mi amor pues ya lo vieron ustedes aquí todo el mundo puede venir y hacerse acreedor a algún premio Alexander puede llevarse al campeonato se prepara con su firma derecha y dice Alexander a la una a las dos aquí viene Alexander también vamos híjole muy cerquita muy cerca todavía pueden venir estamos todavía aquí hay bastante tiempo vamos a estar hasta las tres de la tarde para que vengan y se animen a patear ese balón hombre es una patadita nada más simple y leve y usted puede hacerse acreedor a varios premios que están otorgando nuestros patrocinadores ya se han llevado varios premios tacos y tortas los parientes super tortas Rafa servicio domicilio voilà ya hemos regalado bastantes regalos vengan todavía eh todavía corriendo alcanzan aquí vienen aquí viene Miguelito también este personaje piedadense listo hermano eh a la cuenta de tres que siempre está dispuesto a participar en todo lo que lo llamemos aquí está Miguelito órale se la va a dedicar a su mamá decirle suerte a Miguelito nos va a tumbar la lona bueno échale con estilo aquí Miguelito Miguelito tomando su distancia vamos ay muy cerca muy cerca Miguelito no te preocupes sigue la segunda oportunidad hermano esperamos otra mamá valiente que venga y le pegue al balón una segunda oportunidad para Miguelito vamos a decirle suerte que esta vez sí meta ese balón al orificio hace para acá hijo porque no te vas a descontar mi hermano luego te vas a poner otro parche listo hermano se apunta Miguelito a las dos en sus marcas listo va a decidir el partido Miguel lo tiene todo ya tiene la bola en sus manos tiene la bola en sus pies pero no tiene todo no importa échale en mano una dos tres bravo bravo pues hizo todo su esfuerzo Miguelito vamos a ver que otra madre de familia se anima a pegarle al balón aquí viene una madre valiente recuerden que también están dando cupones cupones de descuento cupones de regalo aquí las chicas de copiso que es uno de nuestros patrocinadores muy bien pues vengase acérquense todos ganan si no patea usted el balón se hace acreedor de todas formas a los cupones que están dando nuestros distintos patrocinadores carnicería los tres cochinitos ferretería carrerita tortas don rafa las famosas tortas forza yin pizzas ponchito óptica yabán la michoacana copisos de azulejos aranda laboratorio de patología biodiagnóstico laboratorio de patología que por ahí tiene su mesita tenemos impresión digital de cuatro por seis hasta doce por veinticuatro y ahí al fondo laboratorio de castañeda cuatro metros y retoque fotográfico porque no se le da ningún detalle un retoque fotográfico claro que en el país no ponen libros mejor algo profesional algo bonito una mamá que se ve un regalo de usted por favor suelte la bolsa suelte el pavo del agua suelte lo que traiga suelte las leyes suelte el marido aquí viene otra mamá valiente vamos a ver qué tanta suerte tiene de pegarle al balón y a atinarlo a la meta al orificio lista lupita la cuenta de tres una dos tres lupita ay ay lupita casi se me meto ¿síste? ¿otro? claro claro casi le pega travesaño y el rebotito me la vayas va lupita otra oportunidad para la señora lupita ay cerca muy cerca a la señora lupita que casi le entra 20 ah viene otro valiente representando a su mami o a su esposa no sabemos pero ahí viene otro más vamos a dar vamos a dar un momentito nada más por respeto sigue así estuviste déjame nomás que pase y listo continuamos los contrastes de la unidad vamos a dar un el baloncito ya nos lo robamos así es te sigo invitando aquí a la plaza principal estamos festejando el primer balonazo de regalo de Infometrópolis gracias hermano este primer balonazo que se lleva a cabo para eh homenajear a las madres de familia como este evento habrá varios más estén pendientes aquí viene otro otro valiente vamos a ver si él sí tiene suerte de anotar ese gol de llevarse algún regalo ¿estás listo? va derecha a la culpa de tres una dos tres y aquí viene oh casi se ve fácil pero pues ya vemos que no todos tienen la suerte de atinarle aquí viene otro de los participantes en su segunda oportunidad porque todos merecemos una segunda oportunidad y aquí va ahhh 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 gracias otra mamá que participa con nosotros nuestros patrocinadores Forza y Patis, Docks, Burger carretería, carreritas pizzas, ponchito ópticas, jabal imprimen y paletería la michoacana aquí en zona centro gracias a todos ustedes que nos están acompañando tenemos más regalos nomás que no se están regalando nada hay que patinarle hay que patinarle ¿quién sigue? una mamá una mamá así debe de ser esta situación yo le tengo su beneficio ahí la deja techo entonces le vamos a dar oportunidad le vamos a dar oportunidad fíjense lo que está haciendo la producción vamos a hacer más grande la meta porque queremos que ustedes ya nuestros patrocinadores Castañeda la relatura fotográfica así es ya se facilitó un poquito más la meta porque queremos que todo mundo gane ya hicieron un poquito más grande ese orificio y aquí viene una madre muy valiente esperemos que se lleve uno de los tantos premios que traen nuestros patrocinadores vamos a enfocarla un poquito más porque queremos que gane la señora Amalia ahí está hay otra aquí vienen más damitas animadas que por supuesto el evento es para ellas vamos otra más aquí viene la segunda bueno muy bien jajaja jajaja de qué te vas a disfrazar señor de qué te vas a disfrazar de la luz gracias a nuestro patrocinador Castañeda laboratorio fotográfico digital ella se lleva un paquete portarretratos roca y un portarretratos en 8x10 de MDF con foto incluida así estamos ¿quién sigue usted? su gana ya lo miraron ustedes ya recibió su premio vamos a seguir aquí con las siguientes participantes esperando que también corran con mucha suerte segunda oportunidad aquí viene ya lo dijeron a tirar a la meta específicamente mientras le pegues a su alrededor ganas ahí está bueno tenemos regalos para Dana para Castañeda laboratorio fotográfico digital aquí viene Dana a recibir su premio ese es nuestro tercer regalo de uno de nuestros 15 patrocinadores que hace posible este evento de primero alumazo de regalo pues como ven ustedes ya son varios los ganadores desplácense al centro histórico de nuestra ciudad todavía hay oportunidad de que usted venga le pegue ese balón y anoten la portería para que se lleve uno de nuestros premios de los premios que otorgan los patrocinadores este evento que es posible dentro del primer balonazo de regalo de Infometrópolis y gracias a todos nuestros patrocinadores a todas estas empresas negocios comercios que le apuestan a nuestra página y carnaval de 1925 imprime la tercera michoacana con fresco y sabor y el diagnóstico laboratorio de patología allá está Castañeda laboratorio fotográfico digital gracias por acompañarnos carnicería una original desde 1987 los tres cochinitos super la ecopisos son los 15 patrocinadores que hacen posible este evento hecho perfecto gracias a nuestros patrocinadores Castañeda laboratorio fotográfico digital este es el premio Dani miren nomás es un termo para el cabecito de la tercera nuestro patrocinador acaba de aprobar que quien no vende la lorca lo que participa es un premio ya lo escucharon ustedes no hay necesidad de meter el gol hay que participar y se hacen acreedores a un termo que está otorgando el laboratorio fotográfico Castañeda hay muchos regalos muchos premios ya se han llevado varios y todavía hay muchos más aquí está un chico participante que representa por supuesto a su mami que es la homenajeada dice mamá usted va a pegar a su mami si usted quiere esperar ¿qué quiere esperar si no? ¿quién? ¿yo sea? yo sea en la provincia sale en honor a todas las mamás que nos acompañan en este mes de mayo para todas las mujeres de lugar quien sea usted dice eso ¿sí crees que como no aguantan? eso a la fruta de tres de la visa dice una dice dos dice tres la visa de tres buenísimo ahí le dan su porque el martesito de 18 se mueran en el regal que uno depende donde yo la patología tiene para ser tres paquetes de enfermín reemático le voy a decir que es para todos aquellos que lo necesitan si tienes problemas de salud que afectan articulaciones músculos tendones ligamentos y o tejido cognitivo laboratorio de patología biodeagnóstica le va a regalar un paquete de perfil reemático sin ningún personal a nuestro participar con nosotros y meter el golo usted se llama Leo ¿verdad? ¿cómo se llama tu mamá Leo? se llama Leo se me acuerdo Leo eso Leo y acá porque tú estás más chiquitín ¿estás preparado Leo? listo Leo y no ¡ah! muy buen teño de Leo ¿no será de Leo Messi? no ¿sí? ¿no será para nuevo? y la señora dice ¿sí? ¿no es Messi? ¿no pasa que no me manda para llegar por acá ¿qué le vamos a regalar a Leo de Labrador 5 que no hay pero está así el laboratorio para conocer la denuncia ya no te van a dejar les seguimos recordando amigos de Infometrópolis dense una vuelta al centro histórico de nuestra ciudad todavía estarán por un buen rato aquí en este concurso para las madrecitas el solo hecho de pegarle al balón ahorita ya se hace usted acreedor a un premio están por aquí ya hay varios ganadores y varias personas que quieren participar por allá vamos a a esperar que se animen aquí viene una mamá valiente que también le va a pegar al balón vamos a ver si anota el gol aquí está la señora Ivonne muy cerca muy cerca aquí todo el mundo gana vengan y anoten ese gol no hay que hacer perder usted y gol una dos tres se repite se repite porque no estaba los traídos como no ahorita le damos chavos mamá se llame allá con los niños con los niños y las niñas cuando no va adelante y gol último sin miedo muy bueno te vamos a regalar tu paquete de perfil biomático ahí te toman los datos gracias a nuestro patrocinador laboratorio de patología que además tenemos patrocinadores aquí puede usted observar a todos nuestros patrocinadores ópticas ya van pizzas ponchito forza gin dos burgers carreritas y todos los que ustedes ven aquí en la en la lona impresa aquí viene otro de nuestros participantes ah por abajo vamos jonathan como ves lupita los participantes si hay ánimo como ves si hay ánimo con las personas vemos que pues muchos ya se han ganado muchas cosas desde aquí aquí con el laboratorio castañana están regalando pues algunas cosas portarretratos y así así es la participación de los niños por sus mamás y está muy bien el ambiente los invitamos a que vengan a aquí a Sotra de la Piedad Michoacán para que vengan a participar por algún premio con nosotros muy bien pues vamos a ver a esta chica que se les dio una segunda oportunidad Natalia vamos a desear que ese balón entre al orificio vamos aquí viene su mamá de Natalia vamos a desearle muy fuerte ya la vi trae el color de la pasión con esa pasión a la cuenta de una a las dos y a las tres y a las tres dan premios hoy y hasta ahorita nada nos hemos regalado los de patisots y burgers y los de Castellana Laboratorio Fotográfico Digital que además yo regalo este los demás faltan por regalar va a haber pizza va a haber tacos va a haber carne vamos a desearle vamos a desearle vamos a desearle vamos a desearle hasta Camila ¿sabes a dónde? ¿sabes a dónde? usted se llama David 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 ¿sabes a dónde? ¿tienes dos oportunidades? yo también yo diría que va a desearle de tu tiempo prepara tu tiempo pero se ve que busquera eso ¿te doy un nivel? ¿te doy un nivel? ¿listo la vida? la culpa es el precio dice una dos tres y David le pega así casi la de porque ¿tienes más arriba David? a la segunda la metes ¿te doy el pueblo? a la otra mi compañero de Castañeda de la Motiva de Futurón Digital gracias ahí está David acomódalo ¿tú crees que lo vas a pegar bien? lo mándamelo adelante ahí está échale a David una dos tres y David le pega bueno ¿cuál es la producción? ¿producción? ahí ahí está con él David gracias al laboratorio de patología de Diagnostics que es uno de nuestros 15 patrocinadores al igual que Cajos y Tortas los palientes el mismo Agustín Uruguay súper torcas de la Rafa de Diagnostics que es el que está llamando una grupo de juicios para un mínimo no pueden pasar que quieren pasar dos dos a los tres papis y por sí y para todos que no gustan tu nación siguen los regalos de camisera los tres cochinitos ¿dónde están las mamás? les voy a decir lo que se van a ganar se van a ganar un kilo de carne un kilo de carne un kilo de carne y todo eso a la primera que vete el balón ahí se empiezan a animar las madrecitas de familia vienen más premios más regalos de parte de todos nuestros patrocinadores vengan todavía es tiempo de que se acerquen y participen y lleven sus regalos ahorita les van a regalar kilos de carne de parte de la carnicería los tres cochinitos no se anima muy bueno hay muchos kilos medio kilo de carne ¿de carnitas? sí corre pero sin ninguna es que ya fuera el cabrón su vida vean cómo se ponen ya los ánimos Alina trajo porra y ella se va a ganar las carnitas vamos y con tacones así somos las mamás todopoderosas esperemos que lo anote Alina va a tirar para ganar para ganar para ganar carnitas y aquí está lista apuntándose la cuenta de tres señora dice una dice dos dice tres Alina le pega ay ay nos vemos voy a hacer una regla a partir de ahora para allá poner al aire para que ella la bonita se pega ¿qué? porque eso no va a pegar el aire el que le pegue le pegue no solo ahí está ahí está ahí está ahí está eso es todo ahora cuéntale tres una dos tres una pega ay faltó un poquito le van a dar otra oportunidad la idea es que todos ganen la idea de nuestros patrocinadores es que nadie se vaya desconsolado aquí va la señora Alina el tercer tiro y este es el bueno vamos sí se pudo sí se pudo felicidades señora Alina de todos los por esto gracias a las madres ahí va la otra alguna de sus pobres que quiera pegarle usted no se animen a usted da más una oportunidad porque ya le dimos dos a la señora Alina tres porque se protegiera ahí está bien usted se llama Yasmin Yasmin a la cuenta de una Yasmin a las dos Yasmin a la tres de pega casi muy bien Yasmin felicidad por participar tú no participaste entonces fue Cateri de las que no participan porque participan entonces ¿quién está se llama? no les voy a dar pero ¿Cateri? ¿así? ¿o qué? ¿o cómo? ¿tú no estás sin hablar? ¿o su papá? Cateri Cateri ¿sí? pues Cateri mete Cateri vamos a pegarle Cateri gracias a Forza Gin a Patis Docks a hamburgues a Pizas Conchito a Ópticas de Mar a Ferretería a Caberitas desde acá Cateri a Imprime a Parretería de la Nuestra Gala que está con nosotros si es imposible este primer dar más en el regalo con Metrópolis Cateri está se llama toda madre ¿cateri? ¿cateri? ¿entrea? ¿marina? ¿burú? ¿caterinitas? ¿cómo se llama? ¿fabial? ¿fabial? Cateri a la cuenta de una a la cuenta ¿sabes que una tiene? ¿puedo? ¿lista Cateri? una dos tres ¡se repite! el licenciado de los dos los importantes se asegura que se repita este tiempo Cateri no te ves sale deja que se quede quieto para que no se tome listo pégale Cateri una dos tres otra ¿sabes que no vamos en los paredes? vente Cateri no te preocupes me gusta ese señor me cheque de aquí Cateri para allá sale cuando quieras una dos tres los tres cochinitos segunda oportunidad Cateri acuérdense todos los que están viendo que si se pega en la maqueta se repite échale Cateri cuando tú quieras todo cómoda lo que no se tome nada sale pégale Cateri los tres cochinitos gracias por participar ganar un abrazo por puntos felicidades de tu mamá dale un abrazo y vamos a seguir con más participantes porque ahorita carniceré los tres cochinitos están regalando medio y de carnicios de tía que no haya que me lo voy a llevar yo ¿qué sigue un niño usted se llama? Brandon Brandon vengase Brandon Brandon si está en la fila ¿ahá? ahí en la fila que no les dé el sol háganse para las dos para que no les dé el sol porque se van a poner tatemados ahí va Brandon ¿desde dónde? vente para acá Brandon aquí Brandon mira tú traiste mi deportivo Brandon así que no lo debes de meter una dos segunda oportunidad espera que se quede quieto porque no se te mueva listo pégale Brandon fuerte fuerte bueno muy bueno ¿cuánto está la vez Brandon? no vino Brandon se acaba de ganar medio kilo de carnitas de nuestros amigos de los tres cochinitos de nuestros patrocinadores aquí le entregan el cupón para que vayan por ellas y coman muy rico esta tarde todavía puedes participar tu madre de familia que me escuchas estamos en el centro histórico de la ciudad aquí viene otra mamá valiente vamos a ver vamos a ver bien bien ahí está bien miren nosotros vamos a hacer algo aunque no lo meta si le pegue en la orilla de esa figura en la orilla como que digamos que pegue el pozo y lo vamos a pegarle o sea pegue ahí a ver recuerda que tiene la cara de su marido y este como que no está viendo que no le dio la quincegue ahí va aníme oiga no vea y luego como que toda la cara de su marido con su madre o no grita a la cuenta de tres una dos tres y él le pega así muy bien pues ya lo ve usted que fácil es ganar con nosotros en esta tarde soleada en nuestro primer balonazo de regalo de Infometrópolis todos nuestros patrocinadores están obsequiando sus diferentes productos y servicios sus artículos estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante hasta que agoten sus premios todos los patrocinadores que están participando en este primer balonazo de Infometrópolis recordemos que aunque venga usted solita anímese a tirar si no se anima usted y trae a su niño pues él es su representante pero llévese un premio todos los premios están magníficos todos acorde a su necesidad y todos con muchos ánimos de seguirle regalando más cosas la idea es que Brantuncani esta es su última oportunidad agarra mucho bueno ¡Gracias! 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 Seguimos con los premios ya te amigamos de otro lado ya seguimos con los premios y nos celebro de contar a los que nos están acompañando gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 sin ellos no podría haber sido este evento agradecemos a Forza Gin a Dogs Burgers a Pizzas Ponchito, Optica y a Bar, La Michoacana Imprime, Carreritas Biodiagnostics Laboratorio Castañeda Supertortas Rafa Tacos Los Parientes Voila La Carnicería de los Tres Cochinitos y Azulejos Arandas estos son nuestros patrocinadores de este evento recuerden que estamos en el Centro de la Piedad ¡Ah! Gracias a Paletería de la Michoacana ¡Qué bárbaro! Patrocinador oficial del primer balonazo de regalo infometrópico ¡Mira nomás! ¡Estamos aquí! ¿Listo, Juan Pablo? ¡Échale! Veamos a Juan Pablo cómo le va a tirar ¡Jámonos! Por poquito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Juan Pablo! ¡Gracias por participar! ¡Se terminó el evento! ¡Me he dicho que se salía aquí a la Piedad y todavía no hay participantes si tú sigues aquí les vamos a dar otra segunda oportunidad los que quieran participar si ya no hay fila necesito que participe como si yo no soy una mamá ¡Ay! ¡Ah! La mamá que estaba ¡Vámonos! La mamá que estaba ahí firmada pero dice que hayan un saliente en medio de su familia un saliente ¿no? ¿Usted quiere participar? ¿Hay alguien que sí? ¿Ve este lado, sí o no? Sí o no Véngase, alíngase no hay problema, véngase ¿Esto se llama? Cruz, señora Cruz ¿Cruz qué? Oiga señora Cruz, no se va a ver la semana ¿Con qué le pega? ¿Derecha o izquierda? Derecha, ahí está viendo el valor o lo movemos Ahí está bien señora Cruz, a la cuenta de tres no necesariamente lo tiene que meter, si le pega a la orilla de esa tibura también se lo va a llevar, si le pega abajo aunque no lo meta, también se lo va a llevar ¿Sabe? Lista señora Cruz A usted cortica, se va a volver a ganar una armazón gratis si lo mete a la cuenta de tres en dos oportunidades dice una, dice dos dice tres, señora Cruz se repite, banquetazo banquetazo lo vamos a hacer para acá señora Cruz a la una a las dos y a las tres veamos que la señora se ganó su premio la señora Cruz le pegó al rincóncito, papá ya le están dando ahí su cupón todo esto es válido, si nos están ganando sí, claro todo esto es válido, todo esto es negado ahí están entregando su cupón a la señora Cruz ya se ganó su armazón gracias a Epicas Yaval que es uno de nuestros 15 patrocinadores al igual que Forza Gym felicidades señora Cruz ya ves, no quería participar pero tuvieron que aventar así es todo la guía necesitamos un empujoncito ¿quién de allá? tengo una armazón más una armazón más si no le pega pues la pelicito de todo no pasa nada a ver acá porque no se vea ya le da a la señora Cruz no, no, no usted sí que le da a pegarle bien usted se llama ah, sí aunque le pegue la orilla o le pegue la roja y cuando le pegue esa figura le damos su armazón de Epicas Yaval a la cocha felicidades señora Cruz te entregaron un premio de Óptica Yaval un armazón metenme la mano y se llevan sus regalos ustedes también les escuchan me olviden les escuchan Éptica Yaval es Mariano que es el número 145A uno de nuestros patrocinadores ya terminamos el número ah, falta uno otro armazón la de los dos hijos cariñocitos ella desde hace rato me está levantando la mano perdón ahí va ahí vamos a pegar ahí vamos a pegar nomás que es como es gracias a todas las mamás entonces yo nomás que participo primero las mamás listo usted ¿a quién me presenta? Alicia 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 ¿una armazón para mises eléctrico? eso ah, usted también ok entonces usted además lo puede dar Alicia 100 mexicanos dijeron veamos Alicia a la una a la una a las dos y a las tres oye Alicia nadie le había pegado para arriba tú sí traes no tú ya te comienes las carnetas antes traes fuerza traes fuerza que se desapierna Alicia prepárate a la una a las dos y a las tres Alicia abajo dice licenciado que sí te lo llevas Alicia felicidades porque traes fuerza en esa pierna derecha gracias a los tres cochinitos ahí está la fila por favor detrás de los niños déjame nomás continuamos con las mamás ahora sigue azulejos arandas ubicado calle frenos número 25 pisos azulejos baños muebles adhesivos espejos tinacos calentadores solares la matriz ubicada en frente número 25 atención mamás que azulejos arandas regala un juego de cuchillos regala una cama de cristal y regala un juego de pavos de cristal ahí si quiere ¿verdad? jamás hacía falta que no vengase póntela como ahora ahí está mira me gusta veamos están participando para el premio de juego de cuchillos con ahí está el juego de cuchillos ¿se le gusta? a mí también entonces si usted no lo pega yo lo voy a meter y yo lo llevo ¿lista? la mitad el grande el grande torcero que sigue para mí la papas para mí porque mi esposa sí me pone a pegar los papas entonces ese es lo mismo ¿listo? ¿se llama? Mari ¿está comiendo el dedito Mari? ¿ok? que bueno usted viene retrascado Mari veamos a la señora Mari que está participando para el premio a los tres cochinitos segunda oportunidad pégale un poquito más a la izquierda aunque no lo meta Mari y se lleva ese juego de cuchillos que trae mi compañera de cara ahí está ¿lista Mari? no Mari espera deje que se quede quieto el balón porque se le mueve no sea desesperada yo sé que mi marido es desesperada pero ¿qué va a ser desesperada? déjeme más que me pasa que me va a usar gracias veamos si la tina para el premio del juego de cuchillos que nos está regalando eso si se ganó el juego de cuchillos para rebanar lo que se le ento y se le plazcan felicidades señora Mari eso segundo regalo de Azulejo Sarandas de calle premios número 20 si usted lo venga a la sucursal vamos a regalar una cara de cristal si te fuimos a ella felícese ¿quién sigue a las mamás? oye ya hay más mamás ¿me sigue acá? porque ella ya tenía ratito ahora me va a regalar una cara de mamás pero no se la resuelve que se me quema la mujer ¿qué huele? está aquí está aquí está aquí está aquí sale listo miren ahí está la carita de cristal que se van a ganar gracias a nuestros patrocinadores Azulejos Arandas fíjate si luego de ganas 8 pisos en Fresno estima 25 me pasa el balón hermano por favor ahí hace muchas gracias también tenemos cupones de descuento también tenemos cupones de descuento esos como los regalamos bueno aquí se los regalamos a todos los que participan aunque no lo metan entonces se lleva un cupón de descuento que no lo meto usted se llama aliena ya sabe dónde a la cuenta de tres Adriana papá dice una dos tres Adriana le pega a un ladito Adriana poquitito más a la izquierda que se lo gana ahí voy por él ahí voy por él ahí voy por él listo Adriana segunda oportunidad si no se lleva esa carra se lleva al fondo de descuento acomódese bien Adriana lléguese a dónde donde pones la copón y la bala una dos tres Adriana 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 go mi señora java de cristal y cupón de descuento de José Adriana lo pido permiso sigue otra mamá déjame nomás comentarle déjame nomás comentarle que gracias a nuestros 15 patrocinadores de esta tarde es posible este problema a la raza de la gado en el Fonestrópolis gracias a por salir a 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 aunque no lo metan le vamos a dar a postular a la señora en el hoyo aunque no lo metan en plan de pegue no, no, no como creen no quiero que se me caigan háganse para acá por favor no quiero que se me caigan y más adelante arriba eso ella se llama Esperanza ella es la señora Esperanza ahí se llama sus manos señora Esperanza que viene con su mía de la señora Esperanza vengan a ser señora ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy vamos a darle chance tengo juego de pago que me está ya ¿verdad? ya cupones de descuento gracias a los amigos naranjas que me acuerdo que no creo que no creo que no me 25 de nuestros 15 de proporcionadores déjenme le digan que seguimos con los regalos de pizzas conchito tenemos pizzas de regalos quien mete el bar ahí ¿usted se llama? Elena Elena ya sabe dónde Elena solamente no se va a dar una pizza de pizza que tiene una pizza ¿está lista Elena? échamelo a la una a las dos y a las tres Elena 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 es Mario Elena se llama una pizza muchas gracias al patrocinador pizzas ponchito la señora Elena se acaba de ganar una pizza de pizzas ponchito vean a la señora Andrea que está participando para otra pizza ya saben cómo es la dinámica dice una dice dos dice tres Andrea le pega sí o no no caso mira segunda profundidad Andrea ahí donde mismo pegue ya que se la meten mucho mejor para que no tengamos que ir al bar ¿listo Andrea? una dos tres Andrea quiere pizza gracias a pizza ponchito ubicados aquí en Juárez 138 son a centro gracias a pizza ponchito uno de nuestros 15 patrocinadores ¿están listas? ¿ustedes se llaman? rosa ¿están listas? hay muchas dos mamás ¿no? sí acá de este lado están haciendo filas ¿sí verdad? sí ahí tienen el balón ¡Marigua! 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 recuerden estamos aquí en el centro de la piedad michoacana haciendo el primer balonazo de regalos de InfoMetropolit ¿usted se la puede llevar? ¿está lista? ¿sí se la quiere llevar? ¡esulta! ¡espeguele fuerte! ahí derecha a la izquierda quizá ustedes surdan casi no habían tocado izquierdas venga le agarra su vuelo lista a la cuenta de tres ¡válenlo dale! ¡válenlo dale! ¡sí! ¿lo viste? ¡sí! ese fue como un tío brasileño con chavos con barrer y pago y lo metió y se dio pinza ponchito aquí arriba señora pero luego no con chavos ya vayan por ahí de una vez porque se acaban se acaban oye gracias a usted por participar felicidades y felicidades de todas las mamás que nos acompañan ¿hay más mamás en la final? sí ¿sí? nomás no se pasa es porque no me voy a hacer sol porque no creo que me voy a hacer sol vamos a dar la oportunidad a un niño y una niña porque ya tienen ratito ¿me permiten mamás? ¿me permiten? porque ya tienen ratito los niños ahí les vamos a dar vale de descuento a los niños y a las mamás seguimos con otro patrocinador que se imprime la pira que va a regalar un termo vaso cisne con fotote una caja MDF 10x10 personalizada y una caja MDF 10x10 personalizada ¿eh? ¿no está acá? ¿no está acá? el cabrita no me lo perdido aquí no tienen mesita ligada ¿verdad? ok ¿usted se llama cómo? Yoselin ¿y su mamá? Yoselin Yoselin por tu mamá Judith un grado de descuento en las omejas a las ambas Yoselin ¿estás lista? a la una a las dos y a las tres Yoselin ¡pégale Yoselin! Paletería La Machocana te invito me pegaste a Paletería La Machocana uno de nuestros patrocinadores que aquí anda aquí está cerca una deliciosa Buenaranja patrocinada por Paletería La Machocana ¿se cuenta por tu mirada Yoselin? ¿no puede Yoselin? Pégale más fuerte agarre tu vuelo acomoda donde tú crees que me vas a dar dura y suavecito Yoselin se prepara estamos transmitiendo desde el canal 113 Yoselin está lista agarrada de las manos se persigna preso prensa 1, 2, 3 Yoselin Yoselin ¡pégale Yoselin! ¡Casi Paletería! ¡Mucha Gana! Felicidades Yoselin gracias por participar ¡Ponillo! ¡Vete esto! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! ¡Siempre hay oportunidad! Ahora es el turno de los niños veamos si se llevan un premio para su mamá a dos oportunidades ya sabes cómo Brandon agarra tu vuelo Brandon dígate dónde a la vuelta vamos a Brandon dice una dice dos dice tres y Brandon lo pega ¡sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres Brandon! ¡Brandon! 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 ¡Por poquito! Felicidades Brandon de aquí a tu mamá ¿sí? ¿Una niña? ¿Una niña? salen algo de usted que no ha participado luego dame vengase ahí voy 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 dame chance dame chance gracias amigo de tres cabramellos venga nomás está el talento ¿usted se llama? Jacqueline ¿Lista Jacqueline? ¿Por tu mamá ¿qué se llama? Yodick échale Jacqueline a las tres ¿dónde vamos? ¡Dos! ¡Tres Jacqueline! ¡Gol! ¡Gol Jacqueline! ¡Tanle pedida a la Michoacán oye usted está para acá que le peden a un papo si no lo hagan gracias bueno ya está confundido hasta listo sale Jacqueline ¡Una! espérate Jacqueline que no se muere que no se muere lista Jacqueline ¡Una! ¡Dos! ¡Tres Jacqueline! ¡Métor de Jaquerín ¡Gol! ¡Haz un poco descuento las soluciones arandas para Jaquerín ¿Dónde están mi compañera? Las soluciones arandas ¡Ahí está! que yo te la voy a abrir por favor la chica linda yo te la voy a abrir los cupones he dicho muchas gracias seguimos con el fin de la piedad hay un perro más asocible con un copote que vamos a regalar ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Montanea de cuánto? Patrocina, patrocina. Tapas de 15. ¿Están listos? ¿Le damos al señor? A la primera. Porque van a ver, se ganó el tema así que un poco de imprime la piedad. También, por favor, una mamá, una mamá en la pila. Vengan a usted, señora de Mési, por favor. Le chine, imprime la piedad, le va a traer una carga de 1DF. Ustedes son a esta, esta señora se llama. Carina, ese señor Carina, así como son dos, fuerte. Pégale, Carina, pégale, Carina. Ahí es lo de su aprendizaje, Carina. Le tengo a Castañeda, la doctora fotográfica digital que regala cupones de desconto. Ah, perdón, ¿ahí lo quiere? Ahí, señora Carina, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice, señora Carina? Vamos. Los tres nos ponemos a una oportunidad. Gracias, señora Carina, muchas felicidades. Otra vez. La banqueta, por favor, señor Esté. La primera vez en el año, ¿te lo hace? Sí. ¿Algo te parece bien? Ah, más para adelante. Es un vestido que te he hecho sin la queta. ¿Se quiere hacer? Ah, pues, espérense que se formó. Segunda oportunidad, gracias por participar. Señor Esté, muchas felicidades. Una, dos, tres. ¡Van ganando! Ya, tres. Listo, ¿quién sigue ahí? Véngase. Véngase. A ver, tené ahí. Tenga el truco. ¡Vámonos! Andrés, ¿te has visto a Andrés? ¡Vuelve! Vamos a levantar la puerta de nuestra ciudad. Listo, Andrés. Ahora, una, dos, dos, tres, 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 tres. ¡Ah! ¿Tiene el cielo? ¿Tiene el cielo? ¿Tiene una, dos, tres? ¡Ah! veamos ahora toca una niña y 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 veamos estamos aquí en el centro de la piedad michoacán en el primer balonazo de regalos de infometrópolis agradecemos a nuestros patrocinadores Forza Gin, Dog Boogers, Carreritas, Pizzas Ponchito, Imprime, La Michoacana, Opticayabas, Biodiagnostics, Laboratorio Castañeda, Super Torta Rafa, Carnicería Los Tres Cochinitos, Voila, Taco Los Parientes y Grupo Ecopisos Azulejos Arandas los patrocinadores Forza Gin, Patis Dog, Burger, Texas Ponchito vemos acá están la fila de las mamás y de los niños y 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 vamos a acercarse para que se lleven algún regalo por nuestros patrocinadores laboratorio fotográfico digital que además tiene cupones de descuento todavía ¿verdad? tenemos super tortas Rafa la carnesería y los tres cochinitos Grupo Ecopisos de nuestro domicilio de Guadal vamos a hablar por este lado a ver qué tal vamos seguimos entonces gracias seguimos con los regalos de Imprima la Piedad tengo la última caja MDX 10x10 personalizada última caja MDX ¿dónde está? vente tú vente tú pero ya les doy más el sol no se pueden esconder la sombrita para que no les... bueno si ustedes quieren estar en el sol ustedes digan vente tú vente tú yo digo para que no les del sol tú te grabas ah Brandon tú ya les has pasado también Brandon cuando dijimos que si ya no hay fila ¿ya no hay fila de mamás? si si hay fila de mamá a ver Brandon no hay nomás uno pero que llega Brandon vente adelante Brandon porque hay filas de mamá una dos tres Brandon ah caray Brandon si pudiste recargar fila igual que yo vente Brandon ya ahorita tendremos otra oportunidad una mamá por favor una mamá me diga si señora por favor perdón eh perdón es que acá está la amiga ahorita le digo eh usted usted se llama? bueno con todo espándola a ver yo se lo detengo por favor ya tengo mi store también no se preocupen señorita ¿se está lista? ahora una ahora las dos ahora las tres señora señora dice por poquito una cuenta menos fíjese si no la espina la voy a quitar como el niño así que póngase listo aquí señora por la lo de la ya le dije que no tengo el tronco agarro el balón agarro el balón porque nomás tiene que quedar el segundo meta una dos tres ¡go! señora Gracias, señora Lola. Ustedes se llaman su cupón para caja de NDP. Un bolillo menos. Gracias, en primera piedra. Felicidades, señora Lola. En este mes de las reinas del hogar. Seguimos con la fila de las mamás. Con el chance. Vamos a ver. Hagamos vuelta esto. Febre materiales, carreritas tienes de regalo para usted. En esta, en este primer baronazo de regalo de informatrópoli, de regalo de una caja de herramientas. ¡Áblamelo! ¿Quién tiene la caja de herramientas, mamá? Hágase esto para acá. Es que ya hicieron fila casi, mamá. Mire, estoy llevando desde hace rato. Con la señora Cruz. Pero no se me formó. Ya, ya están. Déjenme que pasen de ahí y luego para acá. ¿Está bien? Hecho. Ahí va. Pues es que estamos celebrando a las mamás. ¿Quién quiere la caja de herramientas? ¿Usted? ¿Su marido sin las herramientas o no? ¿No? Venga, sí. ¿Usted le sabe a las herramientas más o menos? Porque yo no sé. ¿Eso se llama? Ceci. ¿Lista Ceci? Veamos a la señora Ceci. ¿Aquí está ahí Ceci o vas para allá? ¿Ahí está? ¿Qué está ahí? Hecho. Ceci. A la cuenta de tres Ceci. Una. Dos. Tres. ¡Pégale a Ceci! ¡Fuerte Ceci! Se pasó fuerte Ceci. Muy arriba. Venga Ceci. Segunda oportunidad. No pasa nada. No pasa nada. Gracias a nuestros 15 patrocinadores. El primer maronazo de regalo. Infometrópoli de regala. Una caja de herramientas. Pero quería carreritos a la una. A las dos. Y a las tres Ceci. ¡Fuerte Ceci! ¡Ceci! ¿Qué está pasando Ceci? Vamos. Para comprar una película. Ceci. Última oportunidad. Solo porque está ahí tenis amarillos. Allá está la directora técnica. La directora técnica de Ceci. ¡No! Señora. ¿Cómo le debo despegar? Ya no me amas. Ojo Ceci. Mira tú. Eso. Eso. Eso señor. Ahí está la DT. La DT. ¿Usted son más? ¡Eso! Estas son las buenas madres. Ceci. Que si no lo metes un sandalí y todo en la casa. ¿Eh? Sin turonarse un poco. Ceci. Ceci. ¡A la una! Ceci a las dos. Ceci. ¡A las tres, Nancy! Como la DT. ¡Ceci! 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 ¿Si fue o no si fue? ¿Pasó ya que la verdad que sí? Sí. Sí la metió. Mira, ya empezó la reta. Eso. Gracias. Gracias. Esperen. No sé qué pasa de las mamás que están en la fila. Usted le pega. ¡Oh! ¡Otra vengo! ¡Otra vengo! Usted trae todo el talento. Oye, ferreterías, carreritas, regala usted una caja de herramientas. Ponte a la mamá. Es que acá está una fila. Déjeme, pase usted. Pase usted y ahorita le damos para allá. Ahorita le damos una una para acá y luego una para allá. Y una para acá. Usted se llama Alejandra. ¿Está lista, Alejandra? ¿Sí les habla las herramientas o no? Más o menos. Échale a Alejandra. Si no, la venden en el tenis. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres, Alejandra! ¡Vola, Alejandra! ¡Alejandra! Se repite, Alejandra. Venga, señor. ¡Papárenme! Espérenme. Agárenme, voy a decir a Alejandra. Uno de los dos pasitos. A mí le pague fuerte. ¿Usted, don de Alejandra, la dice? ¡Dice, Alejandra! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Alejandra! 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 ¡Casi! ¡Listo! Última oportunidad de competir. Señor, son tres. Alejandra, calcula de bien. Ya no lo voy a contar. ¿Usted cree que le puede pegar pegue? Cada vez lo pegue, pero mejor ya, Alejandra. ¡Gracias! ¡Felicidades, Alejandra! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡A ver si es cierto! 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 ¡Tenemos una caja de herramientas! ¡Parece que no se lo va a ver! ¿Este se llama? ¡Concepción! ¡Señora concha! ¿Se llama? ¿Cuánto? ¡Conchita! ¡Ay, ese se llaman! ¡Concha! ¡Lista! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Conchas! ¡Vengan a... ¡A la una! ¡Vengan a... ¡Vengan a... ¡Vengan a... ¡Vengan a... ¡Vengan! ¡Vengan a... no se preocupe, si no manda a Guadalá, ellos hacen servicio, el mandarito lo manda, le come 30 pesos, a gusto, tengo una pala de regalo, una pala, para cuando llegue el marido para las madrugadas, ya no guste ese sartén, use la pala, ay luego luego va a decir una pala, ¿quién sigue? ¿quién va a participar por la pala? ¿quién participa por la pala? ahorita va a haber más regalos, tenemos todavía más, ¿usted para encima por la pala? ¿quién? ¿quién? ¿usted? usted ya participó, usted ya participó, usted va a participar, ¿usted se llama? ¿Mari? vamos a ver a la izquierda Mari, para que el marido no llegue tarde, ¿está bien? para que el carril esté bien cuidado, ¿lista señora Mari, usted queda de la lado? ¿quién va a participar? ¿a la izquierda? a la izquierda ¿puedo decir a ti? ¡eso! ¡vamos muy enfadiz! ¡animos señora Mari, una, dos, tres! ¡ella participa con la pala y dice ¡y! ¡puebre del marido! ¡se lleva a la pala! ¡domicilio! de Beterías Carreí Esta es la ubica en J. Reyes Rojas, número 79, en Infonaviva Rubén Delgado. Atención. Si ahorita se le olvidan, nos preguntan, y se enamoramos así, ¿sale? Tenemos el tercer premio de feritería Carreritas. Un punto de cal. Para que le ande haciendo ahí un cortito extra, que le ande modificando su casa. Un punto de cal. Si no, ¿quieren las mamás un señor que quiera participar por un punto de cal? A ver. Ahí voy. A ver, espérenme, espérenme, que se lo lleve al aire. Ánimo. ¡Haga una! ¿O sea, cómo se llama? Hernández de Zabagosa. Hernández de Zabagosa, una, dos. Segunda oportunidad, vengan, vengan, vengan. Por favor. A las tres, ¿eh? A las tres. Una, dos, tres, ¡eh! Hijo, trae un tino a Copito, segunda oportunidad. Alguien que participe por un minuto de calma de ferretería, carreritas. Un señor, si no quiere, a las mamás. Un señor, si no quiere, a las mamás. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Aprovecho para nombrar a todos y cada uno de ellos tenemos a Forza Gin, tenemos a Patti's Dogs Burgers, a Pizzas Conchito. ¿Qué pasa, hermano? Pégalo, hermano. Hermano, pégale, hermano, a ver si te ganas el punto de calma. ¿Qué pasa si quieres? ¡Calmita! No, calmita, es calma. Pégalo, hermano. Una, dos, tres, hermano, ¡vas! ¡Vas, hermano! ¡Oh! ¡Oh! Ahí te lo va, Dani, hermano. Dani, ¿pero qué quieren, carnitas? ¿Qué quieren, carnitas? ¿Qué quieren, carnitas? Carnitas a mi hermano. Sale, gracias a Ferretería, Ferretería Carreritas. Seguimos con Forza Gin. Para todas las mamás y todos los que nos acompañan en esta tarde, Forza Gin. Gimnasio Forza, ubicado en Boulevard Lázaro Cámara, 297.000 días, fraccionamiento, Peña. Llevarle acá a ustedes dos desvalidados en el gimnasio, mamás. Tengan solidades en el gimnasio para que vaya a hacer pierna, hacer pompa, hacer cachete. Todo lo que usted quiere hacer en el gimnasio. ¿Quién? Yo. ¿Quién? ¿Quién se puede? ¿O participa por favor? No, 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 no. ¡Otro loco de gol que yo! ¡Otro loco de gol que yo! ¡Ah, bueno! ¡Venga, señor! Dos mensualidades en gimnasio gratis. ¡Ay, jajos! Y gimnasio gratis, además, en Forza Gin. Está lista. Ya sabe cómo está la dinámica. Usted ya participó, así que usted ya sabe. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gol! ¡Gol! Recuerde su nombre. Paola. Paola. O sea, para ahora. Usted se va a llevar una mensualidad. Dos mensualidades gratis de gimnasio Forza Gin. Uno de nuestros 15 patrocinadores. Ahora sí quiero... ¿Quién más quiere una mensualidad gratis? ¡Yo! A ver, pícame. ¡Órale, sale! A la hora que tú quieras. ¡Eh! ¿Y si fallas? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ya participaron! ¡Ya participó! ¡Ya participó! ¡Ya participó! ¿Quiere los niños? ¡Ya participaron! ¡Más! ¡No pueden ser fila! ¡Ya tomaste ya! ¡Ya le tiraron, oye! ¡Bueno, espérenme! ¡El domingo! ¡Echo! ¡Ya participaron! ya tienes la medida ya sabes tengas una vez que es eso ¡Lumbo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién sabe? A la medida por la ciudad del Señor se va a la segunda de su hogar en el gimnasio gratis y tengo una tercera más ¿Quién de los niños sigue? ¡Ya está acá! ¡Ay! ¿Va primero hoy? ¡Ah, venga sí! ¿Ustedes quieren pegar? ¡Venga sí! ¡Venga, señor! ¡No está en un balón! ¡No! ¿Vos se lanzó en un balón? ¡No! ¡Un balón! ¡Un balón! ¡Va al fin! ¡Bolita! ¡Va ven! ¡Ya se le va! ¡Bolita! ¡Ay, ya se le va! ¡Ahí allá doscientes! ¡Ahí ya se le va! ¡Ahí ya se le va! ¡Ahí ya se le va! ¡Ay, ya se le va! ¡Ay, ya se le va! ¡Ahí ya se le va! ¡Ya ahorita le va la oportunidad a usted! ¡Dalecería! ¡Dalecería! ¿Cuánto balón? ¿Ya se nos fue el balón, Dani? Dani, ¿cuánta producción? ¿Ya se nos llevaron el balón? ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Se fue hasta el jardín! Oye, si contraía fuerza lo mandó hasta el jardín. Y bueno, mandó hasta la primón. ¿Usted se llama? Alfredo. ¿Giménez? ¿No le da? ¿Listo Alfredo a la una? ¿Listo Alfredo a las dos? Alfredo a las tres. ¿Usted se va a llevar, Alfredo? ¿Se repite, Alfredo? ¿Qué pasa, se repite? ¿Qué pasa, se repite? Alfredo está participando por la tercera y última mensualidad en el gimnasio Forza Gym. Uno de nuestros 15 patrocinadores. Un saludo para la señora Guadalupe Chávez López, que nos está viendo aquí en Infometrópolis. Uno de nuestros 15 patrocinadores. Recuerden, estamos en el primer balonazo de regalos de Infometrópolis. Vamos a ver a la señora. Se va a ganar su mensualidad en Sports Gym, uno de nuestros patrocinadores. Están tomando sus datos para que puedan pasar. Vamos a ver a la señora Guadalupe Chávez López, que nos va a ganar su mensualidad en Infometrópolis. Vamos a ver a la señora Guadalupe Chávez López, que nos va a ganar su mensualidad en Infometrópolis. Vamos a ver a la señora Guadalupe Chávez López, que nos va a ganar su mensualidad en Infometrópolis. Una torta. Sí sabe bien, con salsa, sin salsa, con chino, sin carne, mucho aguacate, delicioso, aquí lo estoy. Si ya se le antojó, mete el bol y vaya por ahí. ¿Lista, Rosita? ¡Ay, Rosita! ¡Casi! Cuídese mucho, señora Lupe. Un saludo, señora Lupe. Esperemos que se recupere. Una, dos, tres, Rosita. Vamos a la cita. ¡Losita, torta para la cita! ¡Rafa, si me sumas bien preparando una torta! ¡Con todo! ¡Sin salsa! ¡Vamos, salsa de la que no pinta! La señora se ganó otra porque le dijo cómo. ¡Losita, señora! ¡Todo lo que pienso! ¡Costira, te ganaste! ¡Ese, le dijo cómo! ¡¿Qué te ganaste? ¡Ese, te ganaste! 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 ¡Veamos a la señora Margarita! Vamos a un par de respeto, señora Margarita. ¡Vamos a la señora Margarita! ¡Golazo! ¡Vásele! ¡Al rinconcito, papá! ¡Donde las arañas hacen su canareña! ¡La señora Margarita, señora mejor parada! ¡Obra, con todo! ¡Obra, con todo! ¡Vamos, pinta! ¡Me amas un poco de! ¡Noma de piedra! ¡¡Cuatro! ¡Vamos, pinta! ¡Iro, yo no! ¡No, no, viajando! ¡Me sale más caro! ¡Es que ya tiene rato formado! ¡也ve, no ha participado! ¡No! ¡No! ¡Porque, también! Desde hace rato me está diciendo me siento y a esta fue por un cabrón ¿Cómo te llaman? ¡Noma de piedra! ¡Noma de piedras! ¡Noma de piedras! ¿Entonces? ¿Vas a guardar para el ratón? ¡No! ¡Noma de piedras que hay aquí! ¡Gracias, Imael! ¡Tota para Imael! ¡Por Matara! ¡Ahí está! ¡Gracias, Imael! Otro de nuestros tapones, la directora técnica, se supo... ¡Gracias, Isabel! ¡Todo el talento! ¡Todo el talento! ¡De la cuidada mucho! ¡Mira! ¡Mira, ya cobrarse un pizza de regalos! ¡Mira, ya doy su pizza! ¡Una de las ganadoras ya fue a cobrar su pizza! ¡Gracias a Pizza Sponchito! ¡Pizza grande! ¿De qué se la vieron? ¿No saben? ¡Ah, pero no la vio ni nada! O sea, no se le han tocado, no ha pensado nada. Muchas gracias por participar con nosotros. Para que vean que es legal. Felicidades por su mes de las vendas del hogar. Y por ese tal vez que tienen la tibia. Muy bien, excelente. Sigue ahí, a ver, no se pasa. ¿Con el índice y todo? ¿No la refineran? ¿No hay quien se lo pude? Servicio de entrega al homicidio en Rualá. Le va a regalar tres envíos gratis a lo que usted quiera en toda la República Mexicana. Ah, no se está en la piedra de Chocón. ¿Cómo se hace? ¿No tengo cupones? Mónica, lista Mónica. No tiene que meterlo, nada más con que le pegue esta figura a Mónica y se lo regalo. ¡Chistadito! ¡Chistadito! Banquetas se repiten. Mónica, hágase más para allá. Mónica, ¿y eso? ¿Cómo se llama a su niño? Benjamín, piensa en Benjamín. Y en esos sentidos, rápidos. ¡Mónica! Banquetas, Mónica. ¡Buelita! ¿Está participando? Mónica, ¿está participando por todos los sentidos gratis? Acerca a lo que va. Acerca a lo que va. Acerca a lo que va. ¡Pone el niño aquí! No se repite porque a los que pegan ahí se repitan Bueno, que a su niño no era un abrazo Benjamín Benjamín, vente conmigo Para que tu mamá lo pegue ¿Sí? Si metes la pelota ahí ¿Qué? ¡Un envío! ¡Ay! ¿Qué pasa si tu envío va a ser así como necesitas un envío? ¿Están cambiándonos? ¿Ya ves? Esa es un propono Nada más era que no veláramos a tu mamá porque se iba a poner la... ¡Y ahora no se llama! Nuestros 15 patrocinadores Porcelín Patis, dogs, hambúrguers Derretería, carreritas Pizzas, ponchito que ya no te han querido la pizza Ópticas de abanjo, regaló tres almazones Imprime Paletería de la Michoacana Pero no me he dicho que es un mangote Te vas a ir a manzanillo Te vas a ir a manzanillo Biodiagnostic, laboratorio de patología Allá está con nosotros Castañeda, laboratorio de fotográfica digital Mualá Que ahorita ya recalamos Tres premios de domicilio en Mualá Que aquí está en Mualá A lo mejor ya se ocupó Pero estaba con nosotros Carnicería, los tres cochinitos Grupo de cochinitos Supertortas Van a estar cobrando las tornas Y tacos y tortas Están bien Seguimos con premios de servicio De Paletería de la Michoacana Este está bueno Háganse para la sonrita Vamos a regalar Dos litros de nieve De Paletería de la Michoacana Aquí está la Paletería de la Michoacana Mira, ahí lo cómoda Dos litros de nieve Dos litrotes de nieve ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Dilan, vente Dilan Vente Dilan Dos litrotes de nieve De Paletería de la Michoacana O de los 15 patrocinadores ¿Dónde está el aluno? Otra vez en su lugar Vamos a ir ¿El tarjeta? ¿Listo Dilan? Bien, tú vas a ir Porque tú es chiquitín Chiquitín, mira Dos comunidades Es suyo Es suyo, Dilan Dos litros de nieve De Paletería de la Michoacana En ese primer parraco De regalo de Informeciópolis Para todas las mamás ¿Cómo se llamas? Mariana ¿Listo Dilan? Agarra o velo Para que le peguen suerte Primera oportunidad ¿Cómo se llama tu papá? ¿Rique? Eso ¿Quique? Listo Dilan Se puede ganar Dos litros de nieve Dilan Agarra o velo Para que le peguen suerte Agarra o velo Listo Otra Porque está chiquito La última La última ¿Listo Dilan? ¡Mira! ¡Mira! Tercera y última oportunidad Fue todo legal Tique Tique Mi morro Una niña Una niña Que no ha participado Venga Tres litros de nieve Para su mamá ¿Usted se llama? Ella se llama Una niña ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lista Tú eres mi Tu eres mi Dígate nada más Espera Espera Yo te digo Fuerte 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 Una, dos, tres Fuerte Ay Repite Otro Una, dos, tres Último Sale Una, dos, tres Ahí metes Ahí metes ¡Ahhh! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Todo la participante! ¡Una y bien! ¿Dónde? Te lo he entrado ¿Dónde? 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 Que me lo pongan? Señora Pase con su hijo a su hijo Acá con sus compañeros Te le pidían servicio Para que te lo entreguen Para que te lo entreguen Para que te lo entreguen Vete ¿Dónde? Vete para acá ¿Dónde? 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 Ahí con tu mamá 5 paletas y un agua grande un agua grande, 5 paletas se me está descarriendo el agua grande bueno 5 paletas, un agua grande pues ya saben estamos aquí en el centro de la piedad Michoacán en el primer balonazo de regalos de InfoMetropolis estamos aquí en el centro de la piedad Michoacán en el primer balonazo de regalos de InfoMetropolis una vez más les damos el agradecimiento a nuestros patrocinadores que gracias a ellos hicimos este evento los patrocinadores son Forza G Carreritas Ferretería Doc's Burgers Imprime Pizza Ponchito Optica Yabal La Paletería La Michoacana Laboratorio Castañeda Biodiagnostic Taco Los Parientes Voila Super Torta Rafa La Carnicería Los Tres Cochinitos y Azulejos Aranda Sin ustedes no hubiéramos podido hacer este evento que tengan una excelente tarde y pues aquí seguimos en el centro de la piedad Michoacán recuerden estamos en el primer balonazo de regalos de InfoMetropolis que tengan un buen día nos vemos en la próxima